¿Qué es la Feria de Emprendedores? A partir de las 19 horas Feria de Emprendedores, ahí contamos con el apoyo de Mides y los emprendedores que han tenido desde Mides la colaboración para salir adelante y además después tenemos 20.30 la llegada a los Reyes Magos y 21.30 Sierra Latim Plena. Así que mañana el Parque Infantil siempre está abierto, así como la propuesta gastronómica que se han incorporado nuevos food trucks y ahora tenemos 7 food trucks que están abiertos con un menú diferente y variado y a muy buen precio porque la idea es que sea un paseo popular, familiar, accesible, iluminado y con baños públicos siempre disponibles y limpios con gente que está cuidando los espacios y bueno, con las grúas iluminadas después de muchísimo tiempo y toda la iluminación que se hizo para Navidad pero que quedó tan linda que la vamos a dejar. Agustina, ¿hay un cercano de cuántos emprendedores estarán presentes? ¿Cuántos son? Y por lo pronto sabemos que va a haber más de 50 stands. Nosotros la verdad que, y eso habla más o menos de como todas las ferias que hacemos, si bien esto es organizado junto con Mides siempre se da la oportunidad a todo emprendedor que quiera sumarse lugar hay, como decimos. Entonces hasta último momento nosotros estamos recibiendo hay un formulario de inscripción, pero hasta último momento estamos recibiendo gente que se va enterando y nos dice podemos tener un lugarcito y nosotros le decimos a todos que sí porque tenemos la infraestructura y el personal a disposición para hacerlo. Entonces pensamos que siempre llegamos a números de 70 emprendedores, 80 emprendedores, 100 emprendedores. Me hablabas de un lugar, ¿cómo se hace para contactarse aquellos que estén interesados? Hay un formulario que está en la web, si ustedes entran a Fundación Salto Grande hay un formulario que dice Feria de Emprendedores, pueden pasar por acá a nuestras oficinas de Sarandí y Artigas que nosotros estamos en nuestro horario de 7 a 15. Queremos que Espacio Puerto, mientras el tiempo lo permita, esté siempre abierto. La propuesta es de 9 horas a 22 horas los fines de semana, ahora en verano se extiendan a las 12 y vamos a hacer como el año pasado, no solo lo que tiene que ver con el apoyo a emprendedores, sino también a músicos locales, a músicos nacionales, buscar la otra pata más cultural con muestras, con museos. Estamos tratando de que sea una propuesta integral y que tengas un espacio para exponer. Hemos hablado, por ejemplo, con el Garden, que va a ser una exposición ahí. La idea medioambiental también es importante para nosotros desarrollarla a través de todo lo que es Salto Grande.